A continuación Los avances informativos a través de NISI Noticias Edición Estelar Como también otro tipo de noticias que estaremos presentando acerca de una actividad muy interesante para festejar de alguna manera a las niñas Pero también dar las instrucciones de cuidado y de protección a este ser maravilloso que son las niñas en este occidente de Honduras Te invito para que me acompañes en esta noche en una emisión muy especial en un foro con estos personeros de la clínica Materno Infantil Soy Carlos León y te invito a que me acompañes